Presidenta, pues hoy es un día muy importante para Quintana Roo porque nuestra gobernadora Mara Lezama, a escasos seis meses de haber tomado la representación, la gran responsabilidad de dirigir los destinos de este estado, ya está llevando a cabo acciones contundentes. El haberse puesto desde, ya tiene varios meses que ella me consta que ha estado sentada preparando esta iniciativa y que además aquí plasma todo lo que ella mencionó en campaña. O sea, sin duda Mara tiene una visión muy, muy, muy positiva. Mara está muy preparada en materia de seguridad. El hecho de que ella haya sido presidenta municipal de Benito Juárez antes de ser la gobernadora de este estado y el hecho de haber participado en tantos foros a nivel nacional y de tener esa relación que tiene con el presidente, con los demás gobernadores, esa visión que tiene Mara de cómo la seguridad en primer lugar tiene que ser preventiva y de cómo necesitamos esa policía de contacto y de cómo esta iniciativa tiene que ir acompañada de más y mejor y mayor educación para todos los ciudadanos quintanarroenses que hoy, como nos dijo el señor Roy Arvide, ya rayamos el millón ochocientos mil personas. Estos años pasados en el C5 analizando también esta iniciativa y pues los expertos en materia de seguridad están de acuerdo con que esta iniciativa que hoy presenta nuestra gobernadora es una iniciativa de vanguardia, es una iniciativa progresista, es una iniciativa que a los quintanarroenses nos va a caer muy bien. Es un traje hecho a la medida de Quintana Roo, que como aquí bien han dicho mis compañeras, las leyes son dúctiles, son maleables, son flexibles y si hubiera necesidad de hacer algún ajuste en el camino se hará. Pero desde esta tribuna yo le quiero decir a la gobernadora que no está sola, que los quintanarroenses confiamos en ella, creemos en ella y que esta ley necesita del esfuerzo de todos los que aquí vivimos y vamos a cooperar y vamos a poner lo mejor de nosotros para tener esa buena relación que se necesita tener con los agentes que son los que proveen la seguridad y posteriormente le vamos a entrar a la ley de la Fiscalía General del Estado, que es lo que viene porque son varios capítulos para llegar al punto que queremos. Y lo más importante, que tenemos a una gobernadora que está caminando las calles de los 11 municipios y que aquí varios compañeros es innegable, también están trabajando en las calles y están siendo receptores de todas estas problemáticas. Gracias. Me consta que de aquí del Congreso también se recogieron varias de las demandas más sentidas en materia de seguridad y nuestra gobernadora tuvo a bien sumarlas y adherirlas a esta iniciativa. Por lo tanto, hoy es un día muy importante para Quintana Roo, me siento muy complacida porque la gobernadora está tomando cartas en el asunto más importante. Ahora este asunto no nos engañemos, no es un asunto aislado. El haber llegado a este punto de inseguridad tuvo mucho que ver con estos contrastes tan lacerantes que en este polo turístico se han ido armando, se han ido generando desde hace muchos años. Lamentablemente la distribución de la riqueza aquí en Quintana Roo no ha sido todo lo justa, todo lo equitativa, todo lo igualitaria que tenía que haber hecho. Lamentablemente esta derrama económica que llega a través del turismo se ha repartido de una manera contrastante y hay muchos espacios donde la pobreza nos lastima. En días pasados un compañero, si no me equivoco, Pablo Bustamante, declaró que hay 900 mil pobres en Quintana Roo. Bueno, pues es la iniciativa de seguridad más todos los otros temas, porque para que haya una seguridad en el Estado tenemos que empoderarnos más educados, más acompañados. Ahora ya no estamos huérfanos los quintanarruenses, estuvimos en la orfandad muchos años. Ahora tenemos una gran mujer que nos hace sentir que estamos protegidos, que ella está atenta de las necesidades de todos. Me consta ahora que fue a inaugurar el parque ahí en Cancún. Es como una madre, Mara. ¿Ya te atendieron? ¿Ya viste eso? ¿Ya lo resolvieron? O sea, Mara está en todo. Y por primera vez se los digo, yo tengo 35 años viviendo en el Estado de Quintana Roo. No me siento en la orfandad. siento un Estado, siento un Ejecutivo, siento un Estado que está nuevamente tomando las riendas del Estado de Quintana Roo. El Estado había dejado a la ley de la oferta y la demanda el tema de la seguridad. El Estado había dejado a la y se va, a los privados. No, señor. Este es un tema del Estado mexicano, del Estado quintanarruenses. Y ese vigor, esa energía, esa forma tan valiente de ser de Mara, y esta redacción tan puntual que ha hecho ella de esta iniciativa, mis respetos. Hoy podemos presumirle a todo México que Quintana Roo va a estrenar una ley muy buena, muy progresista, de vanguardista, de avanzada, que sin duda irá acompañada de que crezcan los demás rubros. Tiene que ir acompañada de más salud, de más educación, de más prevención, para abreviar. No, no es nada más la ley de educación y la ley de seguridad ya. No, es todo lo demás y lo que la gobernadora está haciendo. Tratar de disminuir esa brecha de desigualdad tan grande, porque lamentablemente la miseria también genera una serie de problemas socioeconómicos que muchas veces redundan en la violencia. Hoy Quintana Roo, en serio, se viste de gala, porque es el inicio de una nueva era. Porque hoy vamos a contar a partir de hoy con un marco normativo, que es el brazo operador que se requiere, que requiere nuestra gobernadora, que requieren nuestras autoridades para empezar a poner orden. Si Dios quiere, cuando ya tengamos dos, tres, cuatro años aquí, se va a ver. Esto no es algo que de la noche a la mañana se va a cosechar. El tema de seguridad es a mediano. Pero sin duda, con la conducción, la energía que tiene Mara Lezama y que todos nosotros vamos a acompañar, en breve le estaremos dando mejores resultados a los quintanarruenses. No se impacienten, no se desesperen, no es de la noche a la mañana. Pongamos toda nuestra imaginación, nuestra creatividad, hagamos todo lo que tengamos que hacer y que nos corresponda a nosotros, en nuestras calles, en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades. Pero tenemos un gran marco normativo y ese nos lo está brindando hoy el Ejecutivo que está presentando esta iniciativa y sin duda se irá enriqueciendo en los próximos años por el lado del Legislativo. Así es que yo pido un aplauso para nuestra gobernadora porque esta es una gran iniciativa, la que todos los ciudadanos han esperado, la iniciativa de seguridad.